Buenas tardes y gracias a ustedes. Seguimos en la música y gracias a ustedes. en este caso, nos han creado una tasa de personas y demás que nos han reciclado. ¿Qué es la historia más chica? El tema de los niños es que los niños son años de 1990, que son los niños, los niños, los niños, las mujeres, los niños. Y esto es la historia de los niños, porque los niños son los niños y el niños. Tegra, Piljunab 1993-1996, Panjuncho nem regak Kamalbei, Shercan che Kamalbei litugner germán, Rekap Kamalbei Shep, Ahtzib Kulaş, Kalalpuaqlan, Nabej Taner Ras, Rekap Taner Jorge, Rosh Taner Ton. Piljunab 1994, Mastajur litugunem Chikeliyakalap, Ketzehum Piltziz Tukhal. Pilitak Tuzbalib Habeek, Panabeyi Shakaoib, Rekuwenakil, Rekuhal Tzih, Shakara, Panjunabeyi Wuh, Rekuunem Lekatzih. Pilchak Tzih, Jermatajik, Leku 那ja milenek, Rekuwenk, Rekuwenm, Rekuwenem, Rekuwenem, Rekuwenelaj, Rekuwenem, 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 Pandhezih, Kikin Lietakakalap, En el año 1997-2000, se convirtió en un año pasado. En el año 2001-2004, se convirtió en un año pasado. En el año 2001-2004, se nos convirtió en un año pasado. Grit Sosotho comprehensive sea en el año pasado, en un año pasado por 2019, y cambiar las tangiendas para solutions de la economía. El año pasado, un año pasado, seiousắtando en un año pasado. El año pasado, en un año pasado. para que la gente se sienta y se sienta. La gente está haciendo life-sing. El año 2005 y 2008, se llama a Bajol Leng, donde hay la vida. Los niños se han convertido en la vida. Los niños se han convertido en la vida. Los niños se han convertido en la vida. Se han convertido en el enero. applause Juanab 2009-2012 Juanab 2009-2012 Juanab 2013-2013 16 de 2016. Kamal Béj Ush Dionisio. Huan huan trezanshik, sikc sig cr tzibc sig li khatsi tukhal. E tamnem, sikc sig cr tzibc sig li khatsi tukhal kiin litugunel rae litag tu balib. Raqay ii in kichukihauleak alap rae litag tu balib, rae riyai k pixogab li khatsi. ¡Suscríbete al canal!